A partir del próximo mes estará en vigencia aquí en nuestra ciudad la Supercar que ya tiene vigencia a nivel nacional y tiene que ver con la implementación de una nueva tarjeta de crédito que en este caso va a tener tasas mucho más accesibles y que no solamente va a tener beneficios para los usuarios, para quienes consuman dentro de los supermercados o pequeños autoservicios sino también para los negocios. En este informe les presentamos todos los detalles que tienen que ver precisamente con los beneficios y también cómo obtenerla. Se presentó la Supercar, una nueva tarjeta que el gobierno implementará para comprar con tasas accesibles principalmente en autoservicios y supermercados y tendrá requisitos muy sencillos. Tienes que acreditar un domicilio, tu identidad, un ingreso, un ingreso que tiene que ser superior a 2.500 pesos, el límite de compra que la Supercar tiene y dependerá de cada situación del cliente, pero el límite que ha adoptado como máximo límite es de 20.000 pesos, el límite de crédito es de 6.000, la tasa máxima es de 22% y para los comercios la comisión también es de 0.75 y no del 3 que es lo máximo que permite la ley. Esos son los elementos que hacen que la Supercar resulte atractiva. La Supercar estará en la ciudad a comienzos del mes entrante y esperan una masiva repercusión. Se va a poder sacar la tarjeta en los supermercados adheridos, que nosotros como Cámara vamos a publicar por los medios para que sepa la gente de dónde ir a buscarlos. Algunos van a poder generar el plástico y otros solamente, supermercados, almacenes, carnicerías, zapaterías, pasarán el plástico como una tarjeta de crédito común y corriente. El resumen se va a pagar en los mismos locales donde emiten la tarjeta y los requisitos son los mismos que para sacar una tarjeta de crédito normal. El beneficio directo de esta tarjeta es la tasa de refinanciación. Sabemos que las tarjetas están cobrando para refinanciar saldos 65 y 40%. Esta tarjeta va a cobrar un 22% fijo en pesos, en 12 meses. El beneficio indirecto es que los comercios, al verse beneficiados con la baja de arancel, hoy se paga un arancel del 3%. El comercio paga un arancel del 3% para cada tarjeta de crédito. Esta tarjeta va a cobrar solo el 0.75%, que es un montón para los comercios pymes a los cuales representamos. ¿Quién rubro se puede adherir a la Supercar? ¿Quién rubro se puede adherir a cualquier problema? Nos miran ávidamente.